Desde muy morro empecé en este jale, experto en las armas gracias a mi padre He batallado en día con día, va a sacar adelante a toda mi familia Los consejos de mi madre nunca se me olvidan Y mi padrino es un hombre de respeto, él me dio las fases pa' meterme de lleno Con su ayuda fueron mis inicios en este negocio y me cambio por completo Gracias al viejón siempre lo recuerdo Me gusta el peligro y pa' relajarme, me voy con las viejas, tengo muchas pa'l desmadre Me encantan los gallos, son mi delirio, apuesto billetes donde quiera compadrito Soy de Zamora, me dicen el Miguelito Con mi pistola apajada en el cinto, siempre alerta con todos en equipo Empecherado y listo pa' la acción, la adrenalina se vuelve una adicción Siempre siguiendo la nueva corporación Yo me encomiendo a diario a San Juditas, por él sigo en pie, sé que siempre me cuida Y agradezco mucho a mi hermano, por todo el apoyo que él me ha brindado Y a mi padrino nunca he defraudado Y ya me despido de toda la raza, no se espera chamba hay que defender la plaza Un abrazo fuerte a todos mis amigos, para mis padres y mi hijo tan querido Soy de Zamora y me dicen el Miguelito